Muy buenas tardes mis amigos y gracias por ver este segmento de mi canal de Irene Comunica una vez más. Aquí me encuentro en mi cocina y hoy mis amigos les traigo un video de algo fuera de lo común, algo que no usualmente hago. Mis videos suelen hacer más de estar afuera y mostrar cómo está la naturaleza o cocinar y cosas así. Pero hoy les voy a traer un video de cómo incorporar las esencias naturales en su vida cotidiana. Yo soy una persona que amo mucho las esencias, los aceites, los uso para mi cabello, para mi piel, para mi cara, para cocinar, para limpiar. Esencialmente uso los aceites para casi todo. Ahorita mismo tengo este difusor, este difusor es de Duquerra y aquí tengo el aceite de limón para que la cocina huela rica y huela así como un poco fresca. Pero bueno, le voy a comenzar primero con el limón, con el aceite de limón porque es mi preferido. El aceite y la esencia de limón, estos son naturales, son 100% naturales, no tienen ninguna esencia sintética. O sea, son bastantitos caros porque sinceramente son tan efectivos que puedes usarlo también, no solamente para limpiar, sino para ingerir. El limón, tú puedes agregar una gotita de limón, una gotita de limón en tu agua para, dicen que ayuda a perder peso o ayuda a limpiar el sistema digestivo. O sea, tiene muchas funciones el aceite de limón. También se puede usar en los difusores como el que les mostré, también los atomizadores con agua para limpiar la superficie de la cocina, alrededor de la cocina, perdón. Y pues tiene mucho uso este y también dicen que de vez en cuando si tienes problemas estomacales, el aceite de limón con agua puede ayudar con eso también. Pero no soy doctora, así que no te puedo decir 100% si va a funcionar para ti o no, pero sí ha funcionado en mi casa y me ha ayudado mucho a personalizar mis defensas y mantenerme más saludable. Y bueno, aquí está el famoso aceite que se llama clove en inglés. Clove son los clavitos de olor que le llaman en Panamá, son clavitos de olor, siempre lo usan en diferentes tipos de pasteles o cakes. Aquí lo usan en Thai, lo usan en los países que le llaman de calabaza, quizás de manzana. Se le agrega unas gotitas y ustedes pueden mirar el sitio web y les va a explicar cuántas gotitas tienen que usar y todo eso. Pero esto es una buena inversión, esto está más de 20 dólares, pero si son miembros no van a pagar tanto. O sea, si cuesta 25, quizás siendo miembro puedan pagar 4 dólares menos y pues no gastan mucha plata, ¿verdad? Entonces, este es el clavito de olor que yo uso para también, se usa para cepillarse los dientes, se lo puede agregar a la pasta de dientes para desquilantear los dientes. Y también para ayudar con la limpieza oral. Clavitos de olor, mis amigos. Y aquí, este es uno de nuestros que he pedido, este es peppermint, menta, peppermint. Este huele muy fuerte y muchas veces yo lo combino con el limón para que haga una buena difusión de olor aquí, de esencia en la cocina o en la casa. A veces lo combino con lavanda para, pero voy a dormir para que me relaje. La menta también es, puede ingerir y puede poner una gotita de menta, de aceite de menta en el agua para ayudar con la digestión. Siempre yo, si, bueno, si he tenido problemas de digestión que no suelo tener mucho, gracias a Dios, pongo una gotita de agua, una gotita en el agua para también, para ayudarme a sentirme más alerta. Porque esto ayuda a despertar la mente y el olor en sí te va a despertar, porque es bastante, es bastante puro. Y la menta también se puede usar para otras cosas como, por ejemplo, para hacer masajes o para agregar en tu shampoo o en tus cremas de bañarte, todo eso. O sea, tiene muchas, muchas, muchas multifunciones, ¿verdad? Entonces, este es la menta, este está como a 29 dólares, algo, 29 dólares por ahí. Quizás no esté correcta en exactamente cuánto es, pero si eres miembro te va a salir más barato. Aquí está también el On Guard. On Guard es lo mejor de lo mejor para el resfriado, para la temporada del frío, para esa temporada ahora con este loco virus. Yo uso esto también para limpiar la cocina, el baño, lo echo en los atomizadores con agua o a veces lo combino con el limón. Y bueno, a veces simplemente se echa el difusor de noche para poder respirar mejor, si me estoy sintiendo que me va a dar un poquito de resfriado. Y el On Guard sí es caro. Este On Guard cuesta 35 dólares casi, pero nuevamente sí son miembros o quizás más, quizás más de 34 dólares. Pero los precios lo pueden chequear en el sitio web de Dutera, se llama Dutera, ¿ok? Y entonces, y yo voy a agregar toda esta información en la parte de abajo del video. El On Guard también sirve, yo me lo pongo en el pecho a veces con un poquito de aceite de coco diluido, para diluirlo, perdón. Y me ayuda mucho con la respiración. Y bueno, finalmente, lavanda. Este no es para ingerir, este es el único de los cuatro que les mostré que no se debe ingerir en la boca o nada así, porque les va a picar. No les va a saber bien. Lavanda es más bien tópico, es más bien para agregarle a las cremas para masajear. Si tienes alguna picadura o algo, es bueno, yo lo he usado también para, si tengo la piel seca y se lo pongo a la crema, se lo he puesto a los shampoos de vez en cuando. Raramente, porque a mí me gusta combinar muchas cosas con mi shampoo, pero se puede agregar al shampoo, se puede agregar a las lociones, se puede agregar para dar masajes. O sea, lavanda huele muy lindo, pero no es para ingerir, es más bien para uso externo, como le llaman. Entonces, estos son los cinco aceites, mis amigos, que quería compartir con ustedes. Claro, yo tengo una caja de aceites de diferentes tipos, pero por hoy solamente les quise mostrar más los que uso como multifunción, como para cocinar y para ingerir y para limpiar. Menos el de lavanda, nuevamente, porque este no se puede ingerir, para que ustedes se animen y comiencen a usar los aceites naturales, porque es muy bueno. Yo soy profesora y en clase yo uso estos aceites para limpiar mi clase, mis amigos. Entonces, invierto mucho a mis estudiantes porque quiero que ellos se sientan bien y no estén así enfermitos, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de Dutera y les voy a agregar toda la información al final del video. Si les gustó este video, por favor, denle un like. No se olviden de suscribirse a mi canal y de dejar un comentario, por favor. ¡Gracias!